Eso está neón, familia Litt. Vanessa Lyon balconea a Francisca Lachapel, que sí está embarazada. Y lo está ocultando como Luis o yo, dice la pareja de Carlos Calderón. Dejar en evidencia sería la mejor venganza, dicen por ahí. Y qué mejor que dañarles la exclusiva a Despierta América, por haber votado a Calderón. Hola, 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 hola. Mis amigas, ese día es color neón. Soy yo, Carol, dándole la bienvenida. Aquí donde le ponemos neón a la opinión. Opinión a lo trending topic del espectáculo. Ay, señor bendito, familia. Yo creo que se metió en problemas. Y les voy a explicar por qué. Creo que por haber hablado mucho, ni hablado, sino que haber publicado tanto. Vanessa Lyon parece que se metió en graves problemas. Y se posesionó. Como que tuvo un momento de posesión en decir, hoy sí me vengo. Por haber votado a mi marido a la calle, hoy me vengo. Y decidió, pues, quemarle la exclusiva de embarazo a Francisca Lachapel. Quemarle la exclusiva Despierta América. Porque según la pareja de Carlos Calderón, quieren copiarle. Quieren copiarle sus técnicas de ocultar embarazo. Solo para ganar el rating como lo hicieron con ella. Hace unas semanas nosotros les contamos que Francisca está embarazada de su segundo bebé. Esto es una pequeña parte de lo que dijimos. Y aunque lo ha negado una y otra vez en varias sesiones de preguntas y respuestas, ha asegurado que sí quiere darle un hermanito a Genaro. Y familia Lachapel, puede ser que haya convertido sus deseos en vida. Más bien, uno de sus propios videos podría haberla traicionado. Es que, qué difícil es poder ocultar. Creo que dicen de que el dinero y el amor no lo puedes ocultar. Y qué mejor o más intenso que el amor de madre, familia. Lo que pasa es que ese fin de semana, Francisca celebró el segundo cumpleaños de su hijo. Y para eso posteó algunas imágenes en redes sociales, así como videos. Pero hubo uno, uno en particular, que llamó mucho la atención. Sobre todo porque los seguidores aseguraron que había un pequeño diente abultado. Lo que muchos creyeron era señal de que la conductora estaría próxima a ser mamá nuevamente. Chequen la publicación. Ahora en cámara lenta. ¿Están notando ahí el bultito? Ven ahí. ¿Lo pueden ver? En mi opinión, eso es mucho más que una hinchazón debido a su periodo, a su ciclo, a los tacos que se comió durante el cumpleaños, el sancocho que disfrutó. En los comentarios, más de uno expresó sobre su misteriosa pancita, que encendieron de nuevo los rumores sobre Francisca. Pero lo que aumentó los rumores fue Despierta América. Sí, así como lo están escuchando. Y se los estoy poniendo una y otra vez para que ustedes miren, capten. Ahí donde, y si se dan cuenta también. La otra cosa que levantó sospecha es lo rápido que Francesco le quitó a Genaro por el peso. ¿Verdad? Muchos dirían, el peso del bebé es mucho para ella ahorita que está esperando otro bebé. Bueno, ayer Francisca participó en un segmento de ejercicios. ¿Para qué? Para bajar la barriga. Que en mi opinión, quiso esconder familia. Porque si se dan cuenta, ahorita que lo vean, todas las demás cargaban ese, ¿cómo se dice? Sports Prom. O sea, un brasier para hacer deportes. ¿Cómo se le dice a eso en español? No sé. Todas ellas cargaban una, excepto a Francisca, quien por casualidad de las casualidades se vistió todo de oscuro. Camiseta azul, pantalón o leggings negro, para ocultar. Lo peor, lo peor, es que miren cómo se fue desarrollando la parte de los ejercicios. Eso, 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 es momento familia Despierta América de hacer ejercicio y hoy, bueno, vamos a tratar de bajar unas libritas de más, que se notan principalmente acá. Si quieres ver más, quieres ver el video completo, todo el montón de evidencia que tenemos, que les mostramos, haz clic aquí en la parte superior de este video, ahí deje el link para ti. Bueno, ayer, ayer, Francisca publicó este video. Hola, hola, mi gente linda, aquí estoy yo tranquila en mi casa pensando en cómo tiene uno que aprender a vivir con el corazón dividido en dos cuando decide dejar su tierra, ¿verdad? Bla, 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 el video es un anuncio para promover un servicio de entrega de remesas en República Dominicana, pero como pueden ver, está tapándose el estómago, la panza, la barriga, ¿cómo le dicen en España? La tripa, la tripita, la tripita le dicen en España, así le dicen, se la está cubriendo con una almohada, cojín, almadón, cabezal, colchoncillo, no sé cómo tú le dices en tu país, pero me encantaría saber cómo le dices, porque ya sabes que a mí me encanta aprender, mejorar mi español, aprender nuevas palabras que tienen significados iguales en los bellos países de donde ustedes nos ven y nos visitan todos los días. Por favor, déjamelo en los comentarios, si tú le dices diferente a los que mencioné. En fin, este post fue suficiente gasolina para encender la llama color neón de Vanessa, quien en la sección de comentarios de este video, ahorita se los voy a mostrar donde lo tengo para ustedes, aquí está, le dejó un mensajito a Francisca, y el mensaje, ay familia, es que me pongo nerviosa, ¿por qué me pongo tan nerviosa? le dejó y le escribió, aplicando lo que yo apliqué, con un emoji de risa, como ustedes están viendo ahí, al principio dije yo, ¿qué significa eso? dije yo, ¿será que tiene que ver con el embarazo? ¿será? Así me pregunté yo, ¿será? maybe, pero no le bastó a Vanessa, dije yo, tengo que ir a ver si escribió más, pues en Instagram, y vaya mi sorpresa familia, que en su Instagram Stories, publicó lo siguiente, como una continuación, vamos a decir, esa fue parte una, la que ustedes están viendo ahí, y esta fue la parte dos. ahí fue el momento donde ella y Carlos anunciaron al mundo de que estaban esperando su primer hijo juntos, pero si ustedes ven las palabras escritas por Vanessa, imagínate que copien lo que hice de esconder mi embarazo por siete meses, no, pues wow, dije yo, ya salió el peine, ya salió lo que el comentario original que decía, aplicando lo que yo apliqué, pues a minutos de haber publicado lo de su primer embarazo, cuando una seguidora le preguntó, ¿por qué dices eso? ¿será que alguien está embarazada, hermosa? y ella contestó, sí, pero quieren hacer como hice yo, que lo mantuve en privado, y luego la sorpresa, ni ellos sabían, les dio buen rating, quieren aplicar la misma. acto seguido familia, borró cassette, borró la publicación de sus stories, todo parece indicar que se arrepintió, o que Carlos pudo haberle dicho que lo borrara, porque tal vez alguien le avisó, la cuestión es que se puso candela el asunto, porque ella se arrepintió de haber hecho lo que hizo. miren, no creo que Francisca llegue a las siete semanas, perdón, a los siete meses, ocultando su embarazo, no creo que pueda ya, porque ella crece bastante cuando está embarazada, es casi imposible, o tal vez quiera hacer el ridículo que hizo Pamela Silva, que lo ocultó hasta que ya tuvo el bebé, y era algo tan ridículo, porque todo el mundo la mirábamos embarazada en el programa, todo el mundo sabía que estaba embarazada, y ella seguía callada, pues ni modo, ¿verdad?, en esa situación, pues ponerle el cuerno al marido, embarazarse de otro, ya es otra cosa diferente, pero venga, ese no es el tema de hoy. No creo, como les digo, de que Francisca llegue a los siete meses, ocultando, pero sí creo que hará lo mismo, repetirá, repetirá una segunda parte, y estará ocultándolo hasta los cuatro meses, como lo hizo cuando esperaba a Genaro, usando almohadones, almohadas, y en esa fotografía tenía doce semanas de embarazo, ok, en esa fotografía que están viendo ustedes, a continuación, donde se está cubriendo con la almohada, ahora, este fue la publicación que hizo cuando anunció que estaba embarazada a cuatro meses, y si ustedes están viendo aquí, esta colección de fotografías, la primera fue donde anunciaron, desen cuenta cómo se cubría, con chaquetas, ropa muy floja, y ahí está con el almohadón, suéteres grandes, camisas grandes, chaquetas, hay otra chaqueta gris, ven, el mismo formato, camisas así, muy flojas, más chaquetas, como pueden ver ahí, todo ese tiempo fue que estuvo ocultando, de la misma manera, como lo hace hoy, o sea que es un repeat, un copy and paste, de lo que vimos, un refrito, un refrito, sí, hace un año, cuando ocultaba a Genaro también, hasta el momento, Francisca sigue en silencio, pero después de esta quemada, no sé cuánto más aguante, creen ustedes, de que Vanessa lo hizo, para quemarles la exclusiva, opinan ustedes, que lo hizo solo para decir, toma, a Despierta América, yo opino que sí, que sí, yo también, sí, hasta Camila opina igual, que les quemó, les quemó la exclusiva, aunque nosotros les quemamos la exclusiva primero, pero, Vanessa lo único que hizo es confirmar, en fin, ¿qué opinas? Yo también, este día con mucho neón para comentar, ponte al día de todo lo que está haciendo tendencia en las redes sociales, haciendo click, a uno de esos dos que dejé para ti, ¡Gracias!